Si queréis comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y no voy a engañaros, no estoy jugando últimamente nada, nada de R6 Sin embargo, obviamente, como ya sabéis, me encanta Rainbow Six y me encanta descubrir cosas, hacer cositas, ¿vale? En este caso, me encanta el canal de Jake and Sincel 2, ¿vale? Porque así, wow Aparte que puedo reaccionarlo, pues yo no lo sabía, la verdad What the fuck Uf, parece que o lo haces a tiempo o te pegan toda la boca, la verdad Y lo he dicho, por eso no estoy trayendo muchos ejemplos al canal, ¿vale? Porque llevo unos días bastante largos, manitas y tal, sin darle Pero bueno, estoy muy iniciado, eso sí que lo hacía yo mucho más rápido, ¿vale? El tema del fastpeak así rápido sí que lo hacía siempre, la verdad Uf, parece que eso jugar será mucho, ¿eh? Porque como esté muy cerca de la puerta, te revienta, ¿vale? O sea, a eso no lo hagáis, ¿vale? Porque como esté la Claymore muy cerca de la puerta, te revienta Vale, y esto se supone... Uf, eso es... A ver, es una liada, pero, pero, uf, bueno Puede ser, ¿eh? Eso sí, ese sí que lo he hecho yo más veces A ver Ese vete no lo sabía, la verdad Parece que gastar, no sé, yo si iba a ser muy rentable Que iba a tener dos de comer, pero bueno Voy a subir un poco el volumen, está súper bajo, ¿tú? No entiendo con Jake y Sincel 2 Ponemos clips súper altos o súper bajitos a veces Y nada, gente, que espero que estéis todos muy bien Buen fin de semana a todo el mundo Y nada, que estoy súper viciado a RUAS ¿Vale? Estamos en el servidor de Boomerland Y a ver qué es lo que ocurre Le he pegado en toda la boca, ¿verdad? Uy, va Ya sabes que yo empecé a jugar a RAS hace... No sé Hace unos 5 años o cosas así Que buena Pero hace 3 que no jugué, ¿vale? Por eso... O sea, que no juego Por eso llevo unas 1400 horas Y nada, que cuando estéis viendo este vídeo Seguramente esté en directo Porque hoy se viene la guerra, ¿vale? Ya hemos conseguido todas las armitas Empezamos hace unos 2 días Ya tenemos la blueprint de las... Y se lo carga Tenemos la blueprint de las AK Armadura Tenemos también el C4 Tenemos todo Y justo hoy... ¡Oh! ¡Wow! What the fuck Y justo hoy ya se va a ir a radial ¿Vale? Así que hoy se vino chido Oh, y... Potato PC Se ha quedado pillado, ¿verdad? Sí, se le ha quedado pillado el de arriba, yo creo Sí ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam! ¡La Clem... O sea, la Clem... ¿Ves a lo que me refiero? En plan, y si es una Clem... ...más de lo mismo, ¿sabes? Tío, te estaba al lado, lo veo ¡Tom, tom, tom! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Tómale, perro! ¡Ah! Y han ganado Ah, porque estaba abajo el otro What the fuck La verdad es que la suerte es tremenda ¿Se ha comido un Capcan? No, se ha comido un Capcan Y se ha gachado justo Eso porque lo tendría dentro de la niña Pero de cabeza, tú Vaya... Vaya... Throw Dat lanzamiento, bro ¡Ah! What the fuck Vaya, Teleport, ¿no? En plan ¿Era así, gente? Dragon Ball, sí, ¿verdad? Sí Wow Sí, era así, en plan Dragon Ball ahí a tope Hace mucho no lo veo, ¿eh? Hace años Oh, qué pena ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Qué buena! Guap Este, ese no, nunca lo he probado, ¿eh? Porque sé que de primera no matas Pero si le tiras dos o tres Pues ya sí Así que en grupo sí que se podría hacer ¿Un Sledge? No Toma, para que vuelvas Para que vuelvas, máquina Venga, ¿eh? Toma truquito Oh, dale, perro ¡Ay! ¡Qué buena finca! ¡Mate, mate, 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 mate! ¡Tómale! Muy troll, ¿eh? No me digo Hostia, Laiku Vaya la pelea, vaya la pelea Pero... Madre mía, la pelea ¿Qué están haciendo, tío? Mira, es mal Para que le pongan easy Luego para echar, ¿sabes? Mira, me gusta más la música Que pone ahora Jaeger, ¿eh? No sé si lleva tiempo haciéndola Creo que no Que este puede ser El primero o segundo Este es un Spanky bastante típico De hace mucho tiempo Ha sido muy buena, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué buena! ¡Qué buena, eh! ¿Va a ser un Wildbound? Pues no, se ha cargado Se ha cargado dos que van a parar Y otro que está por ahí escondido Venga, la ley, perro Y podría haberse cargado otro Yo creo, ¿eh? Dispara, dispara Te vas a llevar al de baño Tómale, perro Esta es... ¿Se ha cargado dos? ¡Dat flicardo, tú! ¡Wow! ¿Cómo ha tardado tanto en disparar, tío? ¡Ah! Y se carga el que estaba metido dentro ¡What the fuck! Pero esto es mucha suerte, ¿eh? A ver, a mí me ha pasado alguna vez Eso y tal Pero poco, ¿eh? Esto es en el evento, ¿no? Sí, porque tiene el AK O sea, el AK Tres Tres Bonito ¡Qué viene, qué viene, qué viene! ¡Apúntale! ¡Wow! Tres mil de IQ, eh Te lo digo Tres... Doscientos, no Tres mil, amigo Tres mil Muy bonito Se carga dos Y se carga el compañero Que estaba rapeleando fuera Madre mía Eso ha sido mala suerte Ha sido buena Ha sido buena suerte Para la vez Mala suerte, ¿eh? ¿Qué cojones? ¿Se ha reforzado? Al final yo creo que sí, ¿no? Pero no sé ¡Oh, Bastardi! Cojones ¿Es posible que después de cinco años Siga pasando esto, gente? Que vamos ya para el año seis, ¿sabes? Seis años de juego, ¿eh? Hay los típicos errores de siempre, tío Esto hace po... ¡Ay, va! Ha sido buen tiro Pero lo malo es que ha sido su aliado ¡MT! ¡Tac, tac, 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 tac! Un mal que directamente digo, ¿eh? Un mal que directamente digo el bandy, ¿eh? También digo que el Jägger Nos creo que haya puesto bien, ¿eh? ¡Qué buena! ¡Oh, qué buena! ¡Wow! A ver, eso es porque son los otros unos paquillos Si no, ¿dónde que lo hace eso, ¿sabes? Pero hay que la chocho, hay que la chocho ¡Oh, buena jugada, buena jugada! Esta es la que mola a mí ¡Qué bien! ¡El nobre es tú! Pero ese no es note, ese no es su cuenta Más que nada, porque su cuenta la tiene en arco ¡Qué buena, eh! ¡Qué bien, Marti! ¡Muy bien, tío! ¡Buenas tus acciones! ¡Tómale, perro! ¡Qué buena! Lo estás jugando súper agresivo Se ha hecho leyes, tú Bueno, es cruchardo y... En fin Toda la vaina ¿Cómo no le da ningún tiro al otro? ¡Qué bien, Marti! ¡Qué malo! Literalmente, tiene que estar el otro a uno de vida Si no, no hubiera matado con eso ¡Qué bien! ¡De revengues! ¡Guau! 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 ¡Gajaja! ¡Guau! Laaa... B-B-Bonardo Que grande gente Y ha ganado que lo peo y la mata con la cegadora Ha ganado el atacante Ah que es un piececito Oh...que mal Tenia hambre Y se lo comio con patata Oh, Dios mío, ponme en la tope Bye bye Oh... Pobrecito el Jaeger Siempre que van todos juntos eh No... 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 Que pena tío Venga 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 Y a tope Bonito Mi gente Hasta aquí los videos Del sábado Sábado DT Porque es sábado, sábado DT, verdad Y sábado, sábado DT Un placer Y lo he hecho más en directo es Wanderl Rust Un placer Y adiós Música 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 ¡Gracias!